Muy buen día, qué gusto me da saludarlos. El día de hoy arrancamos la información en este lunes 18 de enero y le tengo un dato muy interesante para compartirles. Según el psicólogo Cliff Arnold, el tercer lunes de enero es el día más triste del año porque después de los excesos navideños muchas familias no se han recuperado ni económica ni emocionalmente y los propósitos de año nuevo se ven muy complicados. Pero usted tiene la palabra, ¿qué opina? Escríbanos a través de redes sociales. Vamos con la información al punto. Un hombre murió calcinado luego de que el vehículo en el que viajaba chocara y ardiera en llamas. El accidente ocurrió la noche de ayer en el libramiento norte de Irapuato, cerca del entronque al rancho Carrizal Grande. El conductor había quedado prensado después del choque, razón por la cual no pudo salir cuando el vehículo se incendiaba. Un aparatoso choque frontal entre dos vehículos dejó a una mujer lesionada y daños materiales. El accidente fue reportado alrededor de las 7 de la mañana, cuando ambos autos circulaban en sentido contrario sobre carretera libre Guanajuato-Silao, en el tramo Santa Teresa-Cuevas. Al lugar arribaron cuerpos de emergencia y la mujer lesionada fue trasladada a un hospital. Tremendo susto se llevó el chofer de un tráiler al querer ganarle el paso al tren en Celaya. El incidente se generó cerca de las 8.30 de la mañana, a la altura de la avenida 12 de octubre, cuando el conductor del tráiler intentó pasar. Sin embargo, una de las cajas que transportaba quedó a mitad de las vías. Afortunadamente, el chofer salió ileso, ya que la cabina no sufrió daño alguno. Miles de personas siguen varadas en la frontera entre Honduras y Guatemala después de que las fuerzas de seguridad detuvieron su avance en Chiquimula el sábado. Este domingo, el Ejército de Guatemala usó la fuerza y gases lacrimógenos para evitar que el grupo de migrantes cruce el cordón de seguridad creado para evitar que continúen su camino hacia Estados Unidos. Autoridades en México reforzaron puntos fronterizos por los que podrían llegar los grupos de migrantes. Quédese conectado e informado con nosotros. A través de redes sociales estamos en todas. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nos encuentra como Periódico Correo. Más tarde lo estaré esperando con nuestra segunda emisión. Mientras tanto, ya lo sabe, hay que utilizar cubrebocas, gel antibacterial y mantener sana distancia. Continuamos en semáforo rojo y los casos de coronavirus desafortunadamente siguen en aumento en nuestro estado y también las muertes. Por ello es muy importante ser responsables y cuidarnos. Hoy en nuestras redes sociales no te pierdas. Conoce al Calupo, una raza de perro que solo se cría en México y que lleva una gran carga de cultura e historia. Y Don Juan Conejo vende donas desde hace 50 años. Ni la pandemia detiene a este personaje tan querido por los almantinos. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. ¡Gracias!